Muy buenas tardes amigos, bueno, ahorita les voy a explicar como es mi proceso para la cartilla militar 2023, en algunos estados, bueno, en el mio que es Tuxo de Gutiérrez, Chiapas, ya se autorizó para la cartilla militar, estará hasta octubre me parece, si, el proceso ya que me habían comentado que el próximo año se iba a realizar la liberación de la cartilla militar, ya que están dando precartillas, bueno, para aquellos que sean, por ejemplo, remisos o pertenezcan de este año, principalmente me voy con los remisos, tomen en cuenta que si ustedes ya pasaron el límite de edad, o se excedieron del límite de edad, pueden ir a su precartilla militar, o sea, a tramitarla, ya de ahí, antes de tramitarla, tienen que ir y pedir una hoja de no reclutamiento, de hecho, ahorita les voy a dejar unas imágenes de que es lo que te piden, ahí en su junta municipal, donde tengan que tramitar su cartilla, para los no reclutamiento tienen que tramitar esa hoja, esa hoja es importantísima, ya que con esa le van a tramitar su precartilla, ya de que ustedes van a dejar una copia de su acta de nacimiento y comprobante de estudio me parece, igual lleven sus papeles que tengan, CUR, comprobante de domicilio, y pues su acta de nacimiento, ojo, el acto de nacimiento debe estar actualizada, es una verde, que es la del 2023, que trae un QR, esa, esa es la que están aceptando, no la viejita, la café, esa ya no, bueno, a mi, en mi caso me aceptaron la verde, pero el que yo sepa, ya no están aceptando la, la otra, la café, bueno, dejan esos papeles, esas copias, ya al cabo de, pasando dos días, se les va a dar esa hoja, tienen que ir a su junta de reclutamiento, el día que la citaron, por ejemplo, a mi me citaron el viernes en la tarde, tengo que ir a traer esa hoja, ya acá para que el lunes vaya yo libre, no, perdón, no es culpa, tramite mi cartilla militar, la precartilla, ojo aquí chavos, ojo, no vayan, yo les recomendaría que vayan por ahí de las 5, 4 de la mañana, si es posible, quédense a dormir ahí chavos, porque ya hay vatos, o sea, ya hay morros, que desde las 3 de la mañana ya están formados, porque, esa vez que me tocó ir, o sea, hoy, me tocó ir a las 4 de la mañana, y ya habían, ya estaban los 20 formados, o sea, nada más dan 20 cartillas diarias, 20 cartillas, ojo, así que les recomiendo que vayan un poco más tarde, digo, más temprano, por lo más tempranísimo que se pueda, sé que no hay transporte, si tienen carro, pues suerte, si tienen que los acompañe, pues échenle fibra, porque, si es muy peleado, por decirlo así, sacar tu precartilla, porque ahora sí que, como dicen tú, no eres el único que quieres causar alta en alguna institución, que es CEMAR, SEDENA, o ahorita que está la Guardia Nacional, o si lo quieres para otro trabajo, igual, pero, lo más recomendable sería hacer tus trámites, agilizarlo, echarle fibra, porque, si es un pedote ahorita, sé que, tú lo ves, ahora sí, verga, levantarme temprano, pero, créeme, chavo, cuando ya te ves uniformado, y con rifle, vale totalmente la pena, pero, ojo, igual, si es que, eras aceptado en la institución que quieras ingresar, porque, por ejemplo, la Guardia Nacional ya está reclutando lo macizo, y están, sinceramente, están pagando bien, e, igual, si quieren tramitar su cartilla, háganlo desde muy temprano, quédense a dormir, si es posible, chavos, igual, chequenlo, chequenlo, en su junta municipal, ahí estén ladillando a los de junta municipal, preguntándoles cuándo van a tramitar su cartilla, o cuándo van a hacer lo de la cartilla, porque así estuve durante dos meses, y hasta, en este mes, me, estoy haciendo todo este pedo, así que, de ahí, perdón, ya me desvío un poco, ya de ahí de que, de que tramitan su cartilla, les van a pedir sus papeles, que les, estoy dejando aquí la, una imagen, esos papeles, les van a pedir cura, acta de nacimiento, comprante de domicilio, comprante de estudio, su INE, que es muy importante, no la vayan a olvidar, compro su INE, y su copia del INE, también, ya de ahí, de ahí, de ahí, de ahí los van a formar, ya de que los forman, les van a pedir que huellen, y, donde está su, su precartilla, y firmen, pero, ojo, chavos, aquí tienen que tener mucho cuidado, y, ahora sí que, pónganse las pedas, porque, si ustedes quieren ingresar, como les digo, a la institución de CEDEN, o CEMAR, tienen que ponerse las pedas, ya que hay veces de que, por ejemplo, ponen mal tu apellido, o ponen mal tu nombre, o la dirección, y te la van a hacer el pedo, cuando quieras causar alta, por ejemplo, si tú, te llamas, flores, y te lo ponen con S, en vez de Z, o al revés, pues, te la van a hacer de pedo, wey, y, te recomendaría más, que, cuando te la den, cheques, que todo esté en orden, tus datos, tu dirección, todo, 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 así que, échenle filas, fibras, eso sería todo, cualquier duda, está en la caja de comentarios, sale, nos vemos, hasta la próxima.